Y nuevamente nos enlazamos con nuestro compañero Walter Villarreal, él se trasladó al barrio Garay, al sur de Guayaquil, en donde se realiza una minga sanitaria del Ministerio de Salud. Adelante Walter con los detalles. Hola, ¿qué tal Steven? Pues sí, estamos aquí en las calles Joaquín Gallegos, Lara y Colón, en esto en el barrio Garay, tradicional barrio de la ciudad de Guayaquil, en donde el personal del Ministerio de Salud Pública comienzan a llegar de poco y están en este momento pues ya instalando un pequeño stand en donde van a tener como base para una minga que se va a realizar aquí en este sector, una minga de abatización, una minga de fumigación, con la finalidad de evitar que existan criaderos de mosquitos que a la larga pues puedan convertirse en el principal factor de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el zika, enfermedades que no necesariamente son clásicas de una estación invernal, pero que sí hay que ir tomando precauciones, tomando en cuenta esto de que el fenómeno del niño puede venir en cualquier momento y estamos a la espera de que esto se dé según los pronósticos, por lo menos por parte de algunos de los que conocen del tema. Vamos a escuchar en este momento al doctor Wilson del Salto, quien es el vocero del distrito. Hoy día, este fin de semana se va a hacer una brigada en las manzanas A y B, entonces ya la gente sabe que va a llegar una brigada. Tenemos eso ahí, una acción conjunta con los comités locales de salud de cada parte. Es decir, que si no hay ningún tipo de información que vaya a llegar personal de abatización a la zona, no hay que abrirles las puertas. Siempre tienen que pedir identificación, que se identifiquen las personas de la brigada y estas van a hacer las actividades de promoción de salud y a la vez actuar en el punto. Doctor, cuéntenos un poco de qué se trata la minga que van a realizar ahora y es solamente en el distrito 4 o es algo que se está realizando en toda la ciudad. Muy buenos días. El Ministerio de Salud Pública, a través de la coalición Zonal 8, actúa a nivel de todos los puntos que le corresponden. Es a nivel de país y de ciudad. En este caso, se están haciendo mingas que corresponden a dos cosas. La prevención, a través de la promoción en salud, se educa al ciudadano para que haga nuevas actividades que disminuyan las enfermedades vectoriales. Y la otra es la acción, mediante sustancia química como la abatización, para eliminar o erradicar las larvas del mosquito. ¿Hay colaboración por parte de la ciudadanía? Digo, porque siempre hay el temor de que si son o no son miembros del Ministerio de Salud. Sí, efectivamente, esto es un trabajo conjunto entre los diferentes sectores de salud con el sector del Comité Local de Salud, que son los presidentes de las comunidades. Entonces, ellos nos ayudan bastante en territorio para comunicar a los ciudadanos en qué van a ser ciertas brigadas, qué día van a estar las brigadas, para qué van a estar las brigadas. Entonces, esto da un poco más de seguridad al ciudadano. Y aparte de eso, las brigadas van a estar con credencial, van a estar con un chaleco que los identifica como el Ministerio de Salud Pública. Bueno, ahora, ¿qué nos vamos a ver ahora? ¿Solo fumigación, abatización? La fumigación y la abatización tienen diferentes estrategias y conclusiones. ¿Cuáles son? La abatización va a actuar a través de la larva del mosquito, mientras que la fumigación va a los mosquitos a nivel de territorio. Ambas van a seguir, las dos actividades son conjuntas. Entonces, la fumigación se mantiene, pero vamos a hacer la actividad en territorio, que es lo que estamos haciendo ahora, para prevenir enfermedades como dengue, psique, chikungunya. ¿Qué sucede si alguno de nuestros televidentes en este momento está observando y dice, bueno, yo quisiera que también vengan a mi barrio, porque acá estamos plagados de mosquitos, se viene una estación invernal adelantada? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde pueden solicitar la presencia de ustedes? Ya, los centros, en varias localidades existen los centros de salud, que son del Ministerio de Salud Pública. Cada centro de salud tiene una localidad asignada, entonces, y tiene su propio director del centro de salud. Entonces, el presidente del Comité Local de Salud de ese territorio se comunica con el administrador técnico de un centro de salud, en el cual crea una estrategia, un plan conjunto para actuar las brigadas. Entonces, el presidente dice, en este identificamos que en una casa hubo un caso de dengue, hacemos en esa casa, hacemos un cerco epidemiológico, marcamos a través de un mapa, y junto con el Comité Local y con los técnicos de atención primaria y los señores de las brigadas, actuamos en ese territorio, porque es un punto de foco de dengue. Entonces, ayudamos a erradicar las larvas y la fumigación. Creo que también habría que hacer el llamado a los ciudadanos a ser honestos, porque a veces hay cierto recelo en dar a conocer si hubo un caso de dengue, chikungunya o zika, cuando, pues bueno, es una enfermedad más que le puede dar a cualquiera de nosotros, y vale la pena la información por lo que usted acaba de mencionar. Así es, es muy importante un diagnóstico, sobre todo por la parte epidemiológica, es muy importante, ya que si nosotros hacemos un estudio epidemiológico y detectamos un caso de dengue, zika, chikungunya, tenemos que acercar, tenemos que hacer un cerco. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que se extienda esta enfermedad en las demás casas. Entonces, es muy importante el diagnóstico oportuno. Ok, gracias al doctor del Salto. Vamos a ver si conversamos rapidito. Usted cree que es uno de los presidentes aquí del barrio, ¿no? ¿Cómo se han organizado, por favor, para poder ayudar al Ministerio de Salud Pública con esta campaña? Nosotros, como Comité Local de Salud, siempre estamos a la vanguardia de lo que puede suceder en nuestra comunidad. Entonces, para eso socializamos nosotros el tema de cualquier tipo de actividad que vamos a obtener, ¿no? Entonces, como por ejemplo hoy ya tenemos la campaña de prevención del fenómeno del niño, ¿no? Entonces, para obtener un buen rendimiento de salud hay que tener limpias las aceras, las alcantarillas para que no se taponen, ¿no? Entonces, eso da una prevención de que la comunidad está siempre socializada sobre el tema de cualquier tipo de campaña que tengamos nosotros. Eso creo que es importante porque le da confianza a los vecinos y le da seguridad de que quienes vienen sí son del Ministerio de Salud. Así es, señor. Bueno, para eso también nosotros nos identificamos con una credencial para poder asistir a las casas y ponerles el abate, todas esas cuestiones para que su agua sea limpia y esté bien correcta la purificación del agua. ¿Me ayudó con su nombre? Gustavo Arce, presidente del Comité Local de Salud. Ok, don Gustavo. Gracias. Gracias. Pues bueno, ahí ustedes lo han escuchado, Steven, Cinti, amigos de la audiencia. Así que como ven, ellos recién están armándose, algunos también disfrazándose de personajes con los que atreven también a los niños. Pero lo importante es eso, ¿no? La organización del barrio y como ya lo escucharon, si ustedes desean, nuestros televidentes, tener a las brigadas del Ministerio de Salud Pública, pues es cuestión de ir y visitar a los directores de los diferentes centros de salud en sus barrios a fin de que puedan encontrar en ellos el respectivo respaldo para este tipo de eventos, Steven y Cintia. Muchísimas gracias, Walter. Gracias por toda la información proporcionada en este enlace. Son las 8 de la mañana.